¿Está atrás mío? ¿Qué onda? Vamos sí caballeras, bienvenidos a Poppy Playtime Un juego que ustedes me han recomendado un montón esta semana Me lo han dicho Germán, juegalo por favor, juegalo, juegalo, juegalo A ustedes les encanta que me asuste A ustedes les encanta Ok Que adorable, capítulo 1 Ok, iban a ser varios capítulos Maldición No me quería asustar hoy Vidres Ok ¿Por qué lo dice tan terroríficamente? ¡Ay, carajo! Poppy Playtime Poppy es tan amable como una niña real Y ella habla como una también Hola, mi nombre es Poppy I love you I love you ¿Quieres que me colise mis chocos? Why, of course Poppy Just like a real girl, Poppy always wants to look her best Perfect, thank you Her hair is sturdy and won't come out when you brush it And smells just like a Poppy flower Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl Just like you Esto me trae seria Vibra de Chucky Y si has ever wanted to see How all of the nation's favorite toys were created Playtime Co. is now offering factory tours At just 2.99 a person A entire hour And the most magical toy factory on earth What are you waiting for? Come visit the factory We can Ah, ok Ok Puesto terrorífica ya la cosa Estamos recién empezando Nos llevamos de 2 minutos de video ya Esto me trae seria vibras De Chucky Cuando yo tenía 10 años Poppy Playtime Vi Chucky Y me traumé, ok No tengo ninguna intención De regresar A ese trauma Todos piensan que el staff desapareció hace 10 años Pero no Aún estamos aquí Encuentra la flor Buah O sea Esto me trae serias vibras Serias vibras de Chucky Y eso no me agrada nada Ok Pero ahora soy un adulto Soy un adulto Ya no tengo traumas Ay, se mueve Está sensible el mouse Tengo serios traumas de niñez Pero soy un adulto ahora No hay Escape para pausar ¿Para qué voy a querer pausar? Hello Ok, escucho pasos Pero son mis propios pasos Así que Está todo bien Ok, la sensibilidad del mouse Es absurdamente alta No, en serio La sensibilidad es absurdamente alta A ver Configuración Ahora sí Ahora creo que un poquito mejor Hello Bienvenido Ok, vamos a Hay un código para allá Come saludable Vale Hello Hay un tren ahí Vale Tenemos por acá Un juguetito Vale, vale Una cajita vacía Eso está todo bien O sea, es un juego Donde los Donde Poppy me imagino Que me va a intentar atrapar Que hay una caja vacía De un juguete que se escapó Es totalmente normal Está todo bien Está todo bien Eso es normal Que es un tren Ok Hello ¿Para dónde demonio voy? ¿Para dónde demonio voy? Tengo que pasar por acá Uy Uy Ok Hay sangre en el piso Eso nunca es bueno Hay una mano ahí arriba High five Ok Hello Ok Necesito Ok, vamos a empezar a avanzar Necesito Códigos Un código acá Es una especie de puzzle En el piso hay colores Que sea eso, ¿no? O sea Tiene que haber algo por acá Tengo que buscar cualquier cosa Que tenga colores El tren Verde Oh, me asusté Verde, rosa, amarillo, rojo 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 Verde Rosa, amarillo Rojo Progreso, madafacas Ok Cámara de seguridad ¿Qué es esto? La Matrix No Está todo apagado Una, oh, ok Playtime, playtime Ok, ahí tengo una cosita Con dos manos Abrúchese las correas, vale Es una especie de Extensión de manos o algo así Espero que sea bueno eso Aprete el click para jalar Mantén presionado para sostener objetos, vale Solo úsenlo en objetos pequeños y manijas ¿Y si lo quiero ocupar en otra cosa? No debe usarse en sus compañeros O le saco la cabeza, ok Así es como funciona El cable es conductor Puedes usarlo para hacer conexiones Ok, van a haber puzzles entonces Me imagino, de nada Gracias Use el grab pack de forma responsable Ya, ¿y cómo lo hago? Ya, ¿y dónde lo saco? Ajá Ok Una cosa que se abre sola Totalmente normal No tiene nada que ver Chucky acá No me asusté de eso yo Ok, ahora tengo algo para agarrar Ok Ok Mecánicos Ok, ¿puedo entrar por acá? Creo que sí Ah, no, 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 no Ya sé, ya sé, ya sé Había una mano Había una mano azul Creo que ya estoy pillando el puzzle Había una mano azul por acá Ahí está Progresando Nada Progresando Nada ¿Qué tal? Ouh Hola 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 Hay una mano azul allá Hay otra mano azul Uy, se me laggeó Hola High five Jeje High five ¿Lo puedo tirar? No, no lo puedo tirar Ah Me preocupa esto Me preocupa bastante O sea Sigamos avanzando nomás ¡Ay! Ah, ¿qué fue eso? Ah, ok Eso Eso es normal El monito apareció con una llave Gracias ¿Cómo? No se llama Poppy este tipo Creo que se llama Ok, ¿lo puedo? ¿Lo puedo? ¿Puedes soltar, por favor? ¿Lo puedes soltar? Ah, ah, ok Ok Ok, gracias High five ¿Qué onda? En mi mente Si me lo hago mi amigo Si lo convenzo de ser mi amigo Y le hago mucho high five Luego, eh Me va a perdonar la vida ¿Ven? Hay que invertir en amistades Uno siempre tiene que invertir en amistades Siempre ser bueno con los demás Darles el beneficio de la duda, ¿ah? Por si te quieren matar después Ok, no funciona Necesito otra mano, al parecer Eh ¿Dónde demonios voy? Me preocupa darle la espalda a este tipo Sinceramente Aquí no puedo pasar Oh, sí puedo pasar Ok, tipo Tú quédate ahí, por favor Tú quédate ahí, por favor Cuando yo me dé la vuelta Tú vas a estar ahí todavía No te vas a arrancar No te vas a mover Por favor Te lo agradecería un montón Ok, eso no es bueno No, 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 no es nada de bueno eso ¿Qué es esto? Ok Ok Hello ¿Es un cable? No, nada que hacer ¿Qué es esto? No se ve nada de terrorífico Está una habitación roja Donde está todo apagado Eso es normal Está todo bien Recuerda Sé agradable con las demás personas Sé puntual No te quedes aquí después de las ocho Y por Dios que ahora son las ocho y media, ¿no? Eh No entres a la sala de innovación Probablemente vamos para allá, ¿no? Probablemente vamos para allá ¿Qué es esto? Alto voltaje Alto voltaje, mi velota Escucho un paso Pero es mi paso Me asusto con mi propio paso Ok Oh, oh, oh Ok, el drama Por Dios, qué dramático Oh, wow ¿Qué hago con esto? ¿Acá? No Oh 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 Ok, progresando ¿No es malo? ¿Y ahora dónde lo pongo? ¿Aquí? ¿No? ¿Acá hay otro? Oh Oh, oh, oh Ok, prendí la luz Eso es bueno Prendí la luz Me estoy asustando con absolutamente todo en este juego, ¿ok? No me juzguen Es una sombra No me gustó lo que pasó ahí Esa sombra no me agrada No me agrada nada en este juego, sinceramente ¿Aló? Ya prendí la luz, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Hay una cámara de seguridad mirándome ahí? Es normal eso Es normal ¿Alguien me está vigilando? Es normal eso Está tranquilo Está todo dominado Está todo Ya no está Se movió Se movió Se fue Se fue Se fue ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Y ahora esa puerta está abierta? Creo, ¿no? ¿Hello? Ah, no Ahora esta está abierta, ¿no? Ahora puedo ir Claro ¡Tipo! ¡Tipo! ¿Te acuerdas cuando te di un high five? ¡Nos hicimos amigos! Eso quiere decir que no me vas a matar ahí ¿Qué es eso? ¡Ay no, carajo! Está todo bien Está todo ¿Vieron eso? Está todo bien Está todo bien Está todo tranquilito Voy a entrar a esta puerta Por supuesto Por supuesto Tengo que entrar a esa, ¿no? Dice Escalera al infierno Ok ¿Hello? ¡Ay! Voy a entrar a esta habitación Con los ojos cerrados Maldición Porque nada más lo va a pasar Voy a correr Nada más ¡Oh! No, no No veo nada Está todo bien No voy a mirar hacia atrás No voy a mirar Ya, ya miré Pero no importa Se laggeó el juego Se está laggeando el juego Hola High five High five de nuevo Ah ¿Hello? ¿Hello? No sé que agarre Pero lo agarro Agarro todo Yo toco todo Soy el niño tocón Cierro la puerta Para que no me siga nada Probablemente no sirve de nada ¿Qué es esto? Una abeja ¡Oh! ¡Oh! Puedo mover cosas O sea Sé que puedo mover cosas Pero puedo mover cosas grandes A eso me refiero ¿Puedo agacharme por aquí? ¡Oh! No puedo Ok No siquiera sé si tengo que encontrar algo Pero solamente voy a avanzar Ok Una cinta Ok, necesito una cinta amarilla Al parecer ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Aló? Ok Necesito claramente otra mano Para seguir avanzando ¿Qué es esto? Ok Maldición Necesito Más cosas Al parecer tengo que bajar Eso no me agrada Ok Uno, dos, tres, cuatro, catorce Tres, sesenta Aló Aquí tengo que meter la mano Está todo bien Está todo bien Está todo bien Tranquilo Sé que está minimizando este juego en este momento Bajaste a los comentarios para estar a salvo Pero no te preocupes Quédate aquí conmigo Estamos bien Está todo tranquilo Vamos a encontrar nada más Tres cubitos más Y en el proceso Nada asquerosamente aterrador va a pasar Ok De hecho de aquí vengo, ¿no? De aquí Ah, que soy imbécil De acá vengo Ok Nada malo va a pasar Hay que encontrar Un cubito nada más Una cinta Ok, eso nos puede servir para después Hay una, hay una Esa cinta se puede leer ahí Pero la vamos a leer después Una vez que encontremos Una cabeza de un niño Eso no es aterrador para nada Está todo, está todo Viene lo que se ve todos los días en la vida Ok, me imagino que esto debe estar escondido Por algún lado ¿Dónde está el cubito? Aquí encontré un cubito Tengo uno Me faltan dos nada más Cubito Cubito Voy a empezar a mover cajas Me imagino que Deben estar detrás Por algún lado Ah, ahí está Ahí está Ahí está Lo encontré Lo encontré Ok, ya estaba poniéndome nervioso Pero como Ahí está Ok, ahora sí Ahora sí, ahora sí Me estaba poniendo nervioso No lo encontraba Pero está todo bien Está todo, todo bien Está todo, todo bien Vamos, vamos A poner el último cuadrito Y todo va a estar bien Ok, vamos a poner el último cuadrito Y va a estar todo Arriba, arriba Ah, está todo perfecto Eso es normal Una garra gigante Se está moviendo Está todo bien Está todo bien Está todo bien Ah, en la otra mano Vale High five ¿Cómo la agarro? Ok ¿Cómo la activo? ¿Cómo activo la segunda mano? Ah, con el segundo clic Ok, ok, ok Está todo bien Está todo bien Una por allá La otra por allá Progresando Vamos progresando Con eso me conformo Y como la regreso Ahí está Vamos, vamos Está todo bien Está todo bien Permisito Hey ¿Qué tal? Ay, no voy a ingresar Yo ingreso Porque soy rebelde No sigo a los demás ¿Qué hago acá? Dos ¿Qué quiere decir dos? Wow Ok, no puedo subir Ok ¿Puedo saltar? Nope What? Ah, por acá No puedo subir por aquí Por el borde tampoco Vale, permisito Ay, una vuelta gigante por acá Ok Ah Aquí está Ok Tengo que llevarme esto A algún lado me imagino Ahí No Al parecer es un puzzle nuevamente Agarrarlo Bajar por aquí Y luego por aquí ¿Cierto? ¿Cierto? Luego ahí Ahí está Ok Ok, ok, ok Un pequeño puzzle Estuvo bien No estuvo tan complicado Pero bien Bien Suaicito Está todo bien hasta ahora No nos ha pasado nada aterrador Aún no nos aparece ningún choki Aún no me produzco ningún trauma Puedo avanzar más rápido yo Oh Ok ¿Qué es esto? ¿Cabezas de bebés? O de juguetes creo No sé Es normal esto Es normal esto Es normal esto Eh, ok Eso es normal Hello Hello Nadie se puede ir Sin un juguete Eso debía Probablemente Sería muy tierno Como que Ah, todo el mundo Tiene un juguete Nadie se puede ir Sin su juguete Pero en un juego de terror Es como que Nadie se puede ir Sin Su juguete Es como que cambia la cosa Como que Como que cambia el clima Dice Necesita poder Ok Tengo que prender Esta cosa entonces Ah Al parecer Tengo que ensamblar Mi propio juguete Pero para eso Necesito la electricidad Por aquí yo creo Hello Buenos días Buenos días Ok Permisito Dijo Monchito Como está la cosa Hay una cinta por acá Que la voy a poner después Un poquito de sangre Esto está todo bien Creo que óxido sangre No sé qué será Hey, hey Ok Esto creo que ya Lo sabemos hacer Tenemos que activar Esto de acá Por aquí Por aquí Por aquí Hey Hey Ja ja Ya dimos la corriente Y ahora Debería estar todo bien Ahora puedo bajar Y debería poder ensamblar Mi propio juguete Y nada malo va a pasar Cuando ensamble mi juguete Lo voy a ensamblar Va a ser un adorable muñeco El cual no me va a aterrar No me va a provocar pesadillas En lo más mínimo Y va a estar todo bien ¿Cierto? Cierto Porque este juego No es de terror Es un juego de ensamblar Tus propios juguetes Con alegría y felicidad No me asusté No me asusté No me asusté para nada Está todo ven No No me asusté para nada Ok Y ahora Ok ¿Me está siguiendo eso Con los ojos? ¿Me está siguiendo? No, hijo de tu madre No, me está siguiendo Con la mirada de esto No al carajo Ah Ah Ok Ah Ah, ok Ok, ok Dale, ya está Ahí está Ahora sí Ensamblando mi juguete Ahora sí Se ensambla mi juguetito Ahí va mi juguetito Ahí está mi futuro juguete Vamos, vamos Mira cómo se ensambla Ensámblese Ensámblese Y todo va a estar bien Nada malo me va a pasar, ok Se va a ensamblar mi juguetito Y todo Todo va a estar mucho Muy bonito Me preocupa que este lugar Sea muy alto Porque el tipo azul ese Que ¿What? El tipo azul ese Ahí viene, ahí viene El tipo azul ese Que desapareció Que debe estar por ahí caminando Que aún no aparece Es bastante alto Y me huele a que no puede Entrar en zonas pequeñas Pero esta zona me parece Bastante grande Y por eso las zonas Con techo alto Me preocupan bastante No les voy a mentir Estoy un poquito Tenso en este lugar Y creo que esta cosa se apure Ahí viene mi juguete Ahí viene mi juguete Y con eso Me imagino que me puedo ir ¿No? Porque Como dije Nadie se va Sin su juguete Así que voy a poner mi juguete ahí Y me voy a poder ir Y nada más lo va a pasar ¿Cierto? Me voy a poder ir O sea Ok Escaneando juguete Nadie se puede ir Sin su juguete Y ahora te puedo entrar Por acá No Puedo entrar por acá No Lo sabía Lo sabía ¿Para dónde demonio voy? Por aquí Está cerrado eso Ok 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 Por allá Por allá Maldición 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 Ok 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 Estoy siguiendo el camino rojo Estoy siguiendo el camino rojo Ay 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 Camino rojo Camino rojo No sé No tengo ideas Camino rojo Si no es el camino Ay 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 Camino rojo Camino rojo Camino rojo ¿Está atrás mío? ¡Ah! ¡Ah! Ay 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 Camino rojo Camino rojo Camino rojo, camino rojo, camino rojo Camino rojo, ay, ay, por el otro lado Por el otro lado, por el otro lado Por aquí, por aquí No, por el otro lado, por el otro lado Por el otro lado, por el otro lado Ay, por el otro lado, por el otro lado Ay, 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 no te muere, maldición me asusté Ay, 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 corre, corre, no puedo correr No estoy corriendo, no estoy corriendo Ay, tírate Ok, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago Tírale, tírale, tírale Tírale, tírale ¡Dale! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está la flor! La flor... Esa es la flor del principio del juego ¿Se acuerdan que decía Encuentra la flor? Ok... ¡Oh! Me asusté Me asusté Me asusté ¡Eh! No ¿Cómo demonios? Llego ahí, por favor ¿Puedo pasar por aquí? ¡Hi-fi a la tele! Necesito una cinta Creo que las cintas son opcionales, ¿no? O sea, me asusté Ok, hay una cinta, hay una cinta, ok, la vemos O seguimos adelante, no, veámosla, veámosla, veámosla Veámosla No, no doubt en relación con él End of... High five Ok... Ah... Acaba de cargar el juego, eso no me gusta nada Me va a perseguir Si en este momento aparece el tipo de nuevo y me persigue No tengo idea... Ok, dice acá... ¡Corre! Luego dice... ¡No! Luego dice... ¡Para! Luego dice... ¡Peligro! Señales que se contradicen entre sí Ah, ok Esto... ¿Puedo cerrar acá por si acaso? Por si acaso nunca se sabe Este ambiente es completamente diferente al... Al resto del juego, o sea, es como... O sea, todo el juego ha sido como una especie de fábrica Y esto es como una especie de decoración de casa de abuelita Como una decoración de abuela Marta, ¿no? Como una decoración de abuela Marta, ¿no? Buh Yo toco todo, ¿ah? Una puerta azul Puedo mover esto Quiero... necesito llegar a esa puerta Permisito Necesito llegar a esa puerta Necesito llegar a esa puerta Necesito llegar a esa puerta Necesito mover esto, no se puede Ok, no... Solamente puedo tocar cosas, no puedo... Ah, ok, tengo que ir para allá Pero yo muevo... Todito, todón Ok, ahora de avanzar Hello? ¡Ay, no! ¿Hola? ¿Hola? Oh... ¿Hola? ¡Ay! Tengo que abrirlo Tengo que abrirlo Tengo que abrirlo Ok, 3... 2... 1... ¡Oh! Tengo que abrirlo Tengo que abrirlo Oh... Lo logré Ok, capítulo 1 Estuvo bueno Me gustó bastante, ¿ah? Avísenme cuando salga el capítulo 2 Porque lo juego Sí o sí, está bueno, está interesante Probablemente lo voy a rejugar Y voy a encontrar los cassettes Para entender más la historia Que creo que ahí se me olvidaron Un par de cassettes, pero creo que Buen ardo, ¿ah? Buen ardo Pero bueno, si quieres ver más videos, te voy a dejar un video para acá Hazle click ahora, ya no olvides suscribirte Que subo videos cuando se me da la gana, pero ojalá que todos los días Pero igual suscríbete y activa la campanita Y nada, siguiente video por acá, un playlist entero acá Por si quieres gozar un par de horas De Juega Germana, así que nada, te mando un abrazo Te quiero mucho Bye, bye